¡Hola amigos de PlaySuit! Soy Tania. Gracias por acompañarnos a otro episodio de la serie Bringing the PlaySuit to You. Hoy vamos a poner nuestra creatividad en acción haciendo una obra de arte utilizando nuestros dedos y estamos inspirados en un animal asombroso, el tapir. ¿Listos? Aquí en Brookville Sioux, Sonny y Sorghum viven en la casa de los Paquidermos. Ellos son dos divinos tapires. Los tapires silvestres viven en las selvas de Asia y Sudamérica. Los tapires tienen una nariz única, es larga y fuerte. La nariz del tapir es prensil, lo que significa que pueden usarla para agarrar y sujetar las cosas. Los tapires usan su nariz prensil para agarrar hojas y frutas y arrancarlas de las ramas o recogerlas del suelo. Pueden usar su nariz prensil para sostener su comida y llevársela a la boca. Así como un tapir usa su nariz prensil para agarrar y sostener su comida, nosotros usamos nuestros dedos para sujetarlo todo. Nuestros dedos son prensiles como la nariz del tapir. Vamos a hacer una obra de arte inspirada en un tapir. En lugar de usar pinceles, crayolas o colores, vamos a usar nuestros dedos. Si tienes pintura en casa, úsala y si no, vamos a hacerla. Mezclamos una taza de harina, una taza de agua, después la ponemos en unas copitas o una taza y agrega colorante vegetal. La asombrosa nariz prensil del tapir es inspiradora. Usemos nuestros dedos prensiles para crear una pintura inspirada en el tapir. Podemos agarrar y sostener diferentes objetos para pintar. Podemos pintar con un palo o con una cuchara. También podemos usar nuestros dedos para pintar. Podemos mover y enrollar nuestros dedos como un tapir mueve y riza su trompa. Exploremos cómo podemos usar nuestros dedos para pintar y poder mover la pintura en nuestro papel. Si utilizas un papel duro, es mejor. Con nuestros dedos podemos crear diferentes texturas y diferentes formas. ¡Genial! Pintar con los dedos es muy divertido. Definitivamente nuestras obras de arte serán únicas. Hay otra parte del cuerpo con la que podemos pintar. Los dedos de los pies. ¿Te animas? Envíanos tus fotos y dibujos al correo que aparece en pantalla. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!